Baja California aumenta el número de casos revelados de menores de edad que son contratados para ser sicarios. La Procuraduría General de Justicia de Baja California detectó cuatro casos contactados por Facebook. Dio a conocer que ya hay detenidos, aunque en estos casos las investigaciones aún siguen en curso. Las autoridades buscan alertar a los estudiantes y a jóvenes sobre el peligro de caer en redes criminales, sobre todo en redes sociales. El pasado 15 de octubre Ulises Abram, un menor de 14 años, fue contratado para cometer un homicidio por el que le pagarían 31 mil pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!